El presidente Al-Assad reitera al enviado ruso el interés de Siria en continuar el trabajo para garantizar el éxito de los esfuerzos diplomáticos de Rusia. El foro de la mujer siria aborda las vías de consolidar su papel en la reconstrucción del ser humano y de la patria. El ejército árabe sirio inflige grandes pérdidas en las filas de los grupos terroristas en los campos de las provincias de Daraa, Homs y Idlib. Buenas noches amables televidentes, bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Los esfuerzos desempeñados por Rusia para celebrar la nueva ronda del diálogo entre Sirio y Moscú fue abordada durante la reunión sostenida entre el presidente Bashar al-Assad y el enviado especial de Rusia, Azmat Kolmohammadov, donde se reiteró la importancia de seguir con la coordinación y las consultas entre Rusia y Siria para garantizar el éxito de estos esfuerzos. El presidente al-Assad ratificó el interés de Siria en continuar el trabajo para garantizar el éxito de los empeños rusos, haciendo hincapié en que el más importante paso hacia lograr esta meta consiste en acordar una agenda que determina la metodología de este trabajo y las bases del diálogo y los mecanismos capaces de realizar sus objetivos. En este contexto, el mandatario sirio aludió a la confianza del gobierno y el pueblo de Siria en el liderazgo ruso en sus serios esfuerzos encaminados a dar con una solución política en Siria, pese a los obstáculos que ponen algunos países regionales y occidentales ante este proceso, especialmente su continuo apoyo a las organizaciones terroristas a todos los niveles. A su vez, el enviado ruso valoró la postura positiva del gobierno sirio ante las iniciativas políticas en el país árabe y las medidas adoptadas por el mismo para garantizar el éxito de estas iniciativas, encabezadas por el proceso de reconciliación que se desarrolla en el territorio sirio y que demuestra el empeño del liderazgo sirio en detener el derramamiento de sangre en Siria, haciendo uso de todos los medios a su alcance. De igual manera, ambas partes se recalcaron en que el éxito de cualquier proceso político será acompañado por una acción internacional para ejercer presión sobre los países que rechazan la solución política y respaldan a las organizaciones terroristas para que cambien sus posturas y dejen de apoyar a los terroristas. Con el fin de potenciar el papel de las mujeres sirias en el campo de la reconstrucción del ser humano y la patria, comenzó en el hotel Eblasham las labores del Foro de la Mujer Siria, organizado por la Federación General de Mujeres, que dura por dos días. El secretario regional adjunto del partido Ba'ath árabe socialista Hilal Hilal afirmó durante la inauguración del Foro de la Mujer Siria que la mujer árabe siria posee un papel principal en la construcción de la patria y fortificar su inmunidad y en el sacrificio y la resistencia. El papel de la mujer en la política, los medios de comunicación y la cultura, además de su papel clave en la conciencia de la salud y la participación en la ley para proteger sus derechos y los derechos de sus hijos, fueron los temas más destacados que fueron debatidos por los participantes en dicho foro. El foro está dirigido a ampliar la base de la propagación de la Federación General de Mujeres y formar una red de contactos con los partidos políticos y la sociedad civil y la comunidad para mejorar la vida de las mujeres sirias y para desarrollar recomendaciones para salir de la crisis en Siria y la reconstrucción del ser humano. Gracias por ver el video. En el campo de Idlib, un helicóptero militar se estrelló en la región de Dersumbol a raíz de un problema técnico. Por otro lado, unidades de las Fuerzas Armadas eliminaron a varios terroristas, algunos de ellos de nacionalidades extranjeras y allanaron concentraciones de los terroristas pertenecientes al frente al Nusra en la zona rural de la provincia de Idlib. Por último, escuadras del ejército sirio liquidaron a numerosos terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos en la zona rural de las provincias de Alepo, Homs y Daraa. ¡Gracias! 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 Es que un funcionario del ministerio señaló que se está trabajando para analizar estas informaciones para asegurarse de su veracidad. Es de destacar que las políticas estadounidenses en la región se consideran la principal razón de la propagación del terrorismo al extremismo y esto fue reconocido por Barack Obama al decir que la ocupación de Irak fue una causa directa de la propagación del terrorismo y la aparición de la organización terrorista del Daesh. En Washington, centenares de estadounidenses se manifestaron ante la Casa Blanca en protesta a las guerras lanzadas por Estados Unidos en la región. Los manifestantes corrieron consignas el rechazo a las guerras en Siria, Irak, Irán y Libia y dirigieron un llamado a su país para entablar conversaciones constructivas lejos del lenguaje de la guerra. Los participantes en el acto llevaron maquetas de tumbas de mártires envueltas con las banderas de Siria, Irak y otras banderas en referencia a los mártires que cayeron en las guerras de Estados Unidos. Estoy aquí para expresar mi postura en rechazo a la guerra deliberada por el régimen de Bush contra Oriente Medio, la cual sigue durante el mandato de Obama. Las fuerzas aéreas iraquíes se realizaron incursiones contra posiciones de la organización terrorista del Daesh en la provincia de Saladino, logrando matar a 70 extremistas. El Ministerio de Defensa de Irak declaró que 10 vehículos y un número de escondites del Daesh fueron destruidos, a la vez que las fuerzas iraquíes frustraron un ataque contra el organismo antiterrorista en pleno centro de Arramadi. Igualmente, fuerzas conjuntas iraquíes mataron a 10 terroristas, entre ellos un cabecilla del Daesh al atacar empleando la artillería, sus focos en la zona de Azharzar, al suroeste de Tikrit, además de aniquilar a 30 terroristas, entre otros, en otras partes de Arramadi. En cuanto al sabotaje sistemático de la arqueología y la tradición de la región, la organización terrorista del Daesh ha bombardeado al arqueológico Faro de Sinjar, causando su total destrucción. Un joven palestino cayó mártir por disparos de los soldados de la ocupación israelíes durante los enfrentamientos acaecidos el pasado miércoles cerca de Ramallah, en Cisjordania. En el mismo contexto, el presidente estadounidense, Barack Obama, criticó la postura de Benjamin Netanyahu respecto de la solución de dos estados, aclarando que la misma dificulta establecer serias negociaciones de paz entre palestinos e israelíes. Obama declaró que la profunda presa en las relaciones entre Israel y los Estados Unidos no va a terminar pronto, pero aún así ratificó el apoyo de su país a la seguridad de Israel. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El presidente Al-Assad reitera al enviado ruso el interés de Siria en continuar el trabajo para garantizar el éxito de los esfuerzos diplomáticos de Rusia. El foro de la mujer siria aborda las vías de consolidar su papel en la reconstrucción del ser humano y de la patria. El ejército árabe sirio inflige grandes pérdidas en las filas de los grupos terroristas en los campos de las provincias de Dara'a, Homs y Idlib. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy.